y la lucha contra los oligopolios en el país. Ha hablado también de los cuatro parlamentarios que ellos, Perú Libre, le llaman expulsados, pero ellos dicen, no, ustedes no me expulsaron, nosotros renunciamos. Lo que ha dicho Vladimir Cerrón es que ellos están pasando por una etapa emocional de la crisis. Están en una etapa emocional de la crisis y seguramente más rato van a pasar a la etapa racional y van a poder hacer un mejor análisis. Lo que puedo decir es que Perú Libre es el único partido a nivel nacional que se reúne con sus bases nacionales y del extranjero para tomar una decisión de esa magnitud. Ahora que no quieran acatar lo que ha decidido una asamblea magna, ya se sale de otros estribos. Yo le estoy hablando de lo que se ha dado en la asamblea. Hay una asamblea, hay un libro de actas, hay unas grabaciones, inclusive ellos han votado dentro de la asamblea y han perdido. Por tanto, eso se tiene que respetar. Efectivamente debilita la bancada, no solamente la de Perú Libre, sino han visto cómo han hecho estallar otras bancadas como la de Bicentenario. Y eso definitivamente no se puede permitir. Por eso es que en el Congreso, en la mesa directiva, se tiene representación de partidos, no representación de bancadas que se han hecho de disidentes y traidores. En un proceso emocional, es lo que él considera que está...